¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nikona Ocario! ¡Nikona Ocario! ¡Nikona Ocario! ¡Nikona Ocario! Hola Nicole, ¿cómo estás? Acá muy bien, contenta de poder representar a Pocoyay, la verdad que no tengo palabras para decir cuán feliz estoy. ¿Qué se siente tener la corona? La verdad que es un honor para mí poder tener la corona de Pocoyay, ya que yo vivo acá desde que he nacido, es mi distrito de siempre y me encanta representarlo. ¡Nikona Ocario! ¡Nikona Ocario! ¡Nikona Ocario! Un gran saludo a toda la gente, bueno, de Pocoyay y toda la gente que te está viendo. Sí, les mando un saludo inmenso, un abrazo y un beso para todos los que me han apoyado, para todo Pocoyay y para toda la ciudad de Tacna. Bueno chicos, esa fue una nota más con nuestra querida y amiga Nicole, que es la Miss de Pocoyay. Y bueno, nos vemos hasta otra ocasión, vamos a festejar sus 55 años de Pocoyay. Nos vemos chicos, ¡chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta la siguiente semana, así que no se pierdan nuestros programas y también no se olviden de visitar nuestra página en Facebook, así que le dan like, se suscriben a nuestras noticias y bueno, pueden estar atentos a cualquier regalo, sorpresa que nosotros estamos preparando para todos ustedes. Bueno chicos, que tengan un buen fin de semana, disfrútenlo mucho y no se pierdan del siguiente programa. ¡Suscríbete al canal!